Muy buenos días, se trata de una metodología innovadora, si se quiere, que ya se viene realizando en seis provincias de la Argentina, surge en Córdoba capital. Básicamente en el tema del precio del alimento, lo que nos da el costo de vida y la pobreza y la indigencia, que son cuestionados por ahí a nivel nacional, el incremento de precio, lo que se hace es convocar a los vecinos y que sean los mismos vecinos los que releven los precios, con ayuda obviamente de los comerciantes. Eso es lo innovador y lo que nos da cifras reales en cuanto al precio. La misma metodología, procedimiento que utiliza el INDEC, los mismos cuantificadores, pero hecho por los propios vecinos nos da un 150% más el valor de la canasta básica de alimentos. Sí, vemos que aumenta, yo creo que toda la sociedad se da cuenta. Nosotros tomamos el producto más barato que encontramos en góndolas de los productos de la canasta básica. No tomamos una marca en particular, sino que el más barato cuando vamos, el más barato que encontramos es el que ponemos y aún así nos da 150% más caro que lo que mide el INDEC. Obviamente el INDEC dice que con 6 pesos por día se come. Nosotros creemos que no nos hace falta aclararlo, eso en lo que es la ciencia ficción existe solamente. Hoy por hoy necesita un 150% más, entonces el problema que nos encontramos ante esto es que si el termómetro, que en este caso el INDEC, funciona mal, se mide mal la fiebre y se le erran el medicamento para curar. Entonces un poco este índice busca poner también blanco sobre negro, que lo tomen, ojalá lo tomen los organismos gubernamentales, algunos organismos como el Congreso Nacional está tomando, pero nos sirve a nosotros para la ciudadanía para poder tomar conciencia de cuánto es el costo de vida, poder discutir de otra manera el tema de los salarios, cuando hace paritaria. Bueno, es una herramienta muy importante para el común de la sociedad. Además, he hecho por los mismos vecinos, acá no hay encuestadores pagos, nadie cobra, sino que son los propios vecinos, estudiantes, ama de casa y organizaciones los que están saliendo de releva. En Río Cuarto vamos a relevar más de 71 comercios que fueron seleccionados en base a un muestreo de 170 comercios, en lo que es Barrio Las Delicias, el Barrio 400 Vivienda, el Barrio Obrero y el Barrio Alverde. Y también tomamos parte de la jiguera con lo que es el Barrio Universidad.